Ahorita está como de moda otra vez, el parto, pero hay doctores que dicen, hombre, a nosotros nos tocó que la cesárea, o sea, parían los jodidos en el IMSS, o sea, era de que yo voy con la cesárea, porque en el IMSS, mi mamá a los tres no estuvo cesárea, mi mamá también, era, oye, quiero cesárea acá, o sea, nadie, el que podía pagar la cesárea, sí, pues tú dices por fuera y la pedías, oye, no, pues yo no quiero parír, quiero cesárea, ¿ya? Entonces, es decir, o sea, había, hay gente que tiene 99% de cesárea, pues, de que se aventó, nunca hizo un parto acá en años. No, nuestro ginecólogo es al revés, hombre. Sí, es de que parto humanizado y sin anestesia. Sí, no, cada vez hay más aquí de esa. Está en la cura de las dudas y la madre. Pero en Monterrey, esos son tres vatos los que son así. Sí, sí, sí. Aquí hay dos que tienen un chingo así, pero hay una que anda acá como últimamente así en las redes de que... Doctora Hip, ya. Mandando fotos acá de que todos los niños cuando le nacen y saben cómo lo están metiendo, pero hay dos que a mí me llegan de que, ah, cuando andó tal, y qué onda con las cosas, ah, nació en la casa. Eso te iba a preguntar así de que partos en agua y así no es tan normal aquí, ¿verdad? Sí, sí, con ellos sí. Con ellos sí. Depende del doctor. Depende de lo que está para partos y nacimientos hay mudas. O sea, aquí hay dos... A mí me saca de onda eso. Aquí hay dos que hacen parto en agua y yo he ido a un montón. ¿Y qué tal? ¿Qué opinas? Pues la neta, siempre pienso como que no hay ningún mamífero terrestre que se meta al agua a parir, ¿no? Desde ahí, a la valle, el elefante se busca el parto, el agua, ¿no? Sí, mono, pero que tenga algún beneficio de que, por el hecho de estar en agua, te duele menos. Ajá, sí. Para el trabajo, lo que vimos en los videos, que el trabajo de parto, el jacuzzi, la madre, te ayuda a que... Sí, científicamente puedes tolerar mejor el dolor. En el agua. Sí, en el agua. O sea, ese es el único beneficio. Pues, hasta ahorita los estudios es de que no hay un riesgo aumentado. Ok, entonces, ¿para qué chingados, no? No, no hay riesgo aumentado. Por eso. Pero no hay un beneficio tampoco. Si tú estás viendo... Apenas vamos en no hay... parece que no hay riesgo. Ahora, cuando yo veo los estudios es de que, ah, sí, aquí tenemos 30 años haciendo partos en agua. Ah, ok, pues parece que no hay riesgo. No es un entusiasta que quiere empezar a hacer partos en agua. Ah, sí, entonces sí. Entonces, ahí habría que ver un ginecólogo promedio con un vato promedio que quiere empezar a hacer partos en agua. ¿Cómo les va? Yo, la verdad, siento que está como... Pues, no sé. O sea, la verdad, sí me ha tocado un frío. Nacen acá y... Y a los taxis me ponen, flotan. Ahí yo veo que están acá sacando los cacadrilos ahí, güey. Sí, amor. Con una retsilla acá sacando acá todo lo que... Sí, bueno, ahí lo que está en el agua. Lo que está en el agua, no sé. He visto familias de que, ah, fue en el agua y mi hijo encantado. O de... Porque estaba ahí el hijo mayor y todo. Eso sí me sacaba. O de aquel hermanito mayor ahí, de qué. Viendo así, recargado en la albergue. Pero es algo muy impactante, ¿no? Un parto, güey. Un parto, güey. Sí, pero... ¿Nunca viste Eastbound Down? No, güey. Ni quiero, güey. O sea, sería como que... No, suena decir Wilfred, pero es acá como que... Como que a veces me los imagino tan quipis que luego eso sí que los van a ver cochar acá. Y ahí sale de que... Vikingo style, pues, pues sí. Sí, güey. Sí, güey, que... ¿Tú crees que era? Qué mañeca. No había cuartos, pero... Sí, güey. Pues sí, era una... Para que vean que se quiere. O sea, está... Es como... No sé qué tanto beneficio tenga, pero es un... Es trendy, güey. Sí, güey. ¿Sabes? Sí, yo también le dije al albergue que yo quiero parir en mi casa en agua con velas y... Ah, nuestro doctor que es súper hippie. Yo quería todo eso y al albergue. Ah, bueno. Estamos igual. Porque el doctor dice, mira, no hay pedo, no hay pedo que lo tengas en tu casa y muy probablemente no vas a tener una bronca. A lo mejor tú mismo la postura. Sí. Pero, si hay alguna bronca, tienes que ir al hospital. Qué hueva, ¿no? Entonces, mejor no, güey. Sí, una mía en el Andecho, yo le estaba platicando a todo eso y ella me dijo, no, o sea, yo tuve parto humanizado en mi casa, pero mi casa quedaba súper cerca del hospital. Pero me dijeron que si yo llegaba cinco minutos más tarde, tres minutos, hasta un minuto más tarde, y mi hijo se hubiera muerto. ¿O tú? No, no, no. ¿O tú? No quedaba tan cerca, o sea, está en Sayulita y tuvo que ir a la cesárea hasta Vallarta. No está cerca, güey. Pensé que era de aquí a los lagos. O sea, llegó a la cesárea y boom, acá transfusión de sangre, güey, ¿eh? No, yo no me la reconoce. Por eso dicen, no, 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 no. Sí, ya que me dijo ella misma que ella lo intentó y todo, porque el lagos me puede decirme cosas, ¿no? Pero ella que ya lo intentó y todo fue como que, no, bueno, ya me comentiste. Sí, no, yo sí soy profa, así, parto humanizado y en una de esas me la fleto sin analgés y la chingada. Pero en el hospital. Pero en el hospital, güey. O sea, para cualquier cosa. No puedo sentir acá todo lo que conlleva. Verdad, eso es lo que yo le dije, el otro día le estaba diciendo a mi papá y al alambre, que parte de mí, o sea, la curiosidad, me atorga todo, ¿no? Porque parte de mí quiere sentir todo, pero luego me quedo, soy bien marica, pues, o sea, soy bien chingada. Güey, yo también, yo también. Y te lo juro que antes de estar embarazada, yo creo que parte de por qué no estás dando tanto embarazada no es porque yo le tengo un culo, güey, al parto. O sea, es de qué estilo, güey, que sale un levito. ¿Cómo, güey? No, no sé cómo se llama en Instagram. Ah, se llama Badass Mother Burther. No. Ah, no, son puros videos. Te sigo cuentas así y que se ve el parto. Sí, que se ve todo el parto. Pero aparte es así de que, y no lo puedo dejar de ver. Acá vamos a ver uno que lo avienta, así, de que está el papá y, bueno, ahí viene el doctor, ah, ok, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Contracciones? Y lo escupe así. ¿Y el papá de qué? Que se lo pase. ¿Qué pasó, güey? Parada de la morra, o sea, como si, ah, cualquier cosa, párense, la agarra. No, parada, o sea, parada literal. Como los de África, ¿cómo se llama? Y los abrace y ya. Y yo de que, ay, que hasta lo hacen ver fácil esas morras, y yo no. No, porque trauma. Sí, no, porque trauma. Pero luego creo que cuando me empecé a hacer la idea, pues, digo, es bebé COVID, o sea, no estaba planeado, este, y nos metimos a un curso y la chingada de Dulas, que trae toda esta onda de el cuerpo, es femenino, está diseñado para hacer eso, y nos dijeron de que, o sea, si tú como mujer embarazada estuvieras en medio de la selva, güey, y estuvieras a punto de parir, tu cuerpo te diría que hacer. O sea, no es como que, estoy en la selva. No. No van a ser mal. Sí, pero se mueren muchos, ¿no? En la selva. Sí, ya sé, pero te acomodas a lo que tu cuerpo te está diciendo. Esos son muy de, escucha tu cuerpo. El hijo de José Pablo, si hubiera estado en la selva, se muere. O sea. Está bien, pero mínimo te preparas mentalmente a que mi cuerpo. Siento que la mayoría no se muere, eso es lo curado. El punto es que a mí me dio mucha paz mental, güey. O sea, me dio mucha paz mental de que mi cuerpo, o sea, es el cuerpo de la mujer hace bebés. Y hay tanta gente como partos, ¿no? Como nacimientos. O sea, todos los que ves, nacieron. Exacto. Entonces, no hay pedo. Sí, está chivo. Entonces, creo que eso me dio mucha paz. Y luego, o sea, ¿tú crees que lo de las dulas y todo eso tiene que ver con, va de la mano con los acejes y todo eso que te gusta? Totalmente. O sea, es pura buena vibra. Es esa misma vibra. Sí, atracción. O sea, por eso empecé a entrar en esa onda de dulas, partes humanizadas, dos, partos en agua. Todos los partos humanizados tienen acá sus aceites esenciales. Sí, en el curso siempre dicen, no hacen aceites. Es como que no, no. No hay uno sin el otro. Y la de ahí saca el catálogo. Llega así, está el humito acá. Claro. A mí, por ejemplo, me preguntaban de qué, qué va, o sea, yo, yo vengo así, o sea, a mí se me hacía bien raro porque a mí, en el IMSS, donde yo estuve, en Guadalajara y en Monterrey, así eran, o sea, en Monterrey no tanto, porque eran las 23 donde nacen más niños de Latinoamérica, o es como el tercer hospital del mundo donde nacen más niños y es un desmadre, ¿no? Pero en Guadalajara eran así humanizados de que hasta nos grababan para que el niño nacía y se quedaba ahí con la mamá. Ojo de capella. Y aquí a mamar, ¿no? Sí, o sea, así de cuenta ahí se quedaba, así. Y en los IMSS donde yo me formé no había cunero, o sea, nacía, inclusive cuando eran cesáreas nacía y ahí, o sea, siempre estaba en el cuarto de quirófano. No había cunero. O sea, no había cunero, nunca se separaba. Entonces, cuando de repente salí del IMSS y es como que el plus de eso, yo de que, ¡pum! Así es, ¿no? Así es, ¿no? Como que, o sea, ¿de qué me estás hablando? Sí, o sea, acá de que, ¡ah, güey! Esto es humanizado lo que vengo, o sea. Hay hospitales de Monterrey que te cobran el apego, o sea, si quieres tener tu cunita ahí en el hospital, te lo cobran. Y los doctores hippies dicen, esa mamá, ¿qué? O sea, vienen enojados. Obvio. Pero de que, 15 mil bolas al apego. Que, güey, o sea, te estás ahorrando tiempo enfermera, te estás ahorrando cunero. De que es mi bebé, güey. Entonces, te lo venden porque es trendy, pues. Son culones. Te venden el tiempo con tu hijo. Se llama la industria del wellness. O sea, todo te van a cobrar ahora, güey. O sea, no poner, no ponerlas, no bloquearte vale más que bloquear. No, pero igual te lo cobran. Solo para que sientas. O sea, pues parte igual. Eso sí me dicen. O sea, el tiempo en el hospital. Todo eso. El tiempo en el hospital del parto es menos que el de la cesárea. Sí, porque te quedas en la cesárea. Sí, sí, sí. Puedes que duermas más noches ahí con la cesárea. Pero, por ejemplo, eso sí me dijeron de que, de todas maneras, aunque no quieres que te bloqueen, te lo cobran por si algo sale mal. Te lo ponen. O sea, te lo ponen. Eso no, por ejemplo, no todos los anestesiólogos, no todos los ginecólogos lo hacen. De que, o sea, quiero parto. Y, ah, no, es que no quiero bloqueo. No todos le hablan a un anestesiólogo. Es lo que a mí me ha tocado. En Monterrey, al menos en el hospital en el que lo vamos a tener, te lo ponen por. Y si no, te lo cobran si no lo usas. No sé. Porque yo lo quiero, pues, ¿sabes? Tome esa madre. No, es que. No, 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 no. Es que, pues, me lo mía, me lo cobraste. O sea, si no lo usas, te van a cobrar porque es como que en vez de estar yo aquí, tengo que estar allá. Sí, sí, sí. O sea, pues, el vato. Pero la sustancia, el quiero. Ah, no, pues esas no te las van a cobrar, ¿no? Sí, me la cobran. Pero mira, yo he tenido algunas situaciones donde si no hubiera estado el anestesiólogo ahí. Qué hueá, pues. Qué hueá que se muriera alguien. Pues no, pues, o sea, de quebraycar de allá, pum, bum, la bloquean. Y en 20 minutos está, de que, oye, pueden venir, ando buscando a un anestesiólogo. Y la verdad, un ginecólogo me dijo, mira, esto vale acá lo que yo les cobro porque está el anestesiólogo. Y de repente te enteras que eso se lo gastaron unas extensiones de unas uñas. Entonces, por mi tranquilidad acá, ya es como que esté ahí acá. Y sí, o sea, yo he llegado primero que un anestesiólogo. O sea, hay un trabajo de parto que se puso algo mal y he llegado primero que el anestesiólogo. Si hubiera estado ahí, hubiera estado. Yo quiero saber de tu vida en los aceites. ¿Qué quieres saber? O sea, es que empezaste así como X, ¿no? De la nada. Empezó. Y ahorita. Yo quiero contar el preámbulo. A ver. Porque normalmente como lo hacemos en la industria. Ajá. Porque pues hagamos pláticas. Yo poquitos, había muchas. Pero en el mundo de los aceites. Entonces, empieza a darle los aceites. Practica tú al principio, luego llevarás la misión y luego tú al final. Pero es que nos quedas a platicar. Platica cómo empezó. Con tus amigas que te ofrecieron. Empezó. La primera, la neta, el primer approach que tuve con los aceites fue. Yo soy súper crafty, ¿no? O sea, me encanta ser mamá de médica. Hazlo tú misma. Entonces, cuando empezó este boom de Pinterest. De que velas, haz velas. No sé qué. Yo de que quiero velas. Y la receta pues llevaba aceites esenciales. Entonces, yo de que fue tipo 2015, 2014. Donde todavía no, al menos yo no había habido antes tanto eso. Y empecé a buscar. Y di con unos bien pedorros en un viaje a Estados Unidos. Este, los compré, los usé. Al mes y medio ya estaban todos rancias. Luego, mis amigas los empezaron a usar. Este, y luego ya compré. Pero los empecé a usar para eso. Para hacer de que el exfoliante, el caboncito, la vela, no sé qué. Este, y en ese tiempo yo estaba trabajando. Full time job, o sea. Me gustaba mucho mi trabajo y todo el rollo. Y luego estas morras empezaron con la onda del negocio de los aceites. Y yo de que, ah, va. ¿Por qué? Porque soy un borrega y porque fomo. Y yo quería estar en el pedo. Y a los nueve meses de haber empezado el negocio. Este, a este vato lo mueven del jardín. No, pero eso es donde yo voy a platicar yo. Después de que la Dani empezó con este pelo aceites o antes. Habíamos platicado. Ay, cojita, tienes una chamba, pan chingón. A mí, pues más o menos también. Si mañana te mueven a ti, porque era probable que la movieran. Yo me voy a ir contigo o tú tienes conmigo. Y si nos vamos a ir de aquí de México. Sí, como que como pareja era algo que queríamos hacer. De que, ¿sabes qué? Vivir la experiencia. Pateó para mí. Muy influenciado por tu papá. Claro. Seguro. O sea, yo cuando entré a Véate dije, quiero ser como mi tío Ernesto, su carrera de cine. Y, o sea, sí lo veo. Y así fue. Y así ha sido, ¿no? Literal. Pues vas muy bien. Sí, ahí voy. Ahí voy, ¿no? Y siguen más madres. Entonces yo le dije a la Dani, si a ti te mueven, lo vamos a volver. Y la Dani me dijo, oye, ya tengo, pues soy candidata a un puesto en Grand Rapids, Michigan. Aparte, ¿no? O sea. Y dije yo, anárbolo. Vamos. Y dije, pinche pueblo culero. Pero de ahí es Floyd Mayweather Jr., güey. Y tiene muchas gurus de cerveza. Entonces había cheve, había pedos de pesca en los lagos grandotes, güey. Y había un gimnasio de Mayweather. Dije, como en Estados Unidos yo no podía trabajar hasta seis meses después de habernos ido por el tipo de visa que le iban a dar a la madre. Y yo dije, me voy a poner un mamado, me voy a poner a boxear, güey, en el gimnasio de Mayweather. Yo ya hice mi vida en Michigan. En Michigan. Le dicen siempre no, porque es una empresa súper republicana. Sí, pero de que ya entre una morra de allá y yo me volaron entrevistas y así. Y al día de que no, pues es que yo creo que por trámites dijeron que vuelva. No, por, por, este, xenófobos, güey. Esa empresa tenía unas broncas. Pero no, bueno, eso fue que no. Todo puede ser muy bien. Sí, pero el punto es que, pues no. Unos meses después le digo, Dani, ¿sabes qué? Ahí me están ofreciendo una chamba, güey. Antes de eso. Antes de eso. Antes de eso. Eso fue como en mayo, abril, mayo. Sí. En febrero, estos mismos vatos fue de, te queremos en el equipo, vamos a abrir el mismo puesto, pero en Monterrey. Ay, qué grado. Y yo de que, bueno, mínimo, mínimo voy a estar haciendo algo que me gusta más. O con más diete. Pues es una, es un ascenso. Acá en Monterrey no hay pedo. O sea, es como tal vez el camino. Sí. Me dan el puesto en febrero, marzo y en abril, mayo, llegué a este vato. Espérate, en abril, mayo, ya hay definitivo. Pero yo desde enero andaba buscando pleito. Y andaba metido en un proceso para irnos a Canadá, otro proceso para irnos a París y otro proceso para irnos a Bahrein. Bahrein, Bahrein musulmán de que no iba a poder salir sola. O sea, y que yo me, yo, yo me quería ir, yo me quería ir, ¿no? Sí. Y al final fue Londres, entonces Londres fue como que súper bien. Y cada vez que le decía algo a la Dani de que, oye, había una posibilidad remota de irnos a Canadá. Y la Dani de que, watch este depa. Un mancullo. Visualización. Sí, sí, sí. Claro. Pero. Perfecto. Estaba bien. Todo bien con las energías. Pero. Hay que vibrar. Llegaba y le decían, siempre no, siempre nos vamos a ir. Porque me ganó otro vato. Ajá. Y se agüitaba, lloraba y todo el pedo. Ay, nada más una vez. Puta. Sí. Pero bien agüita. Todos vamos a Londres, ve. Y cuando vamos a Londres, ella dice, pues, voy a tratar de que me muevan mi chamba de aquí para allá. Y se le hicieron bien cansada. Claro. Bien cansada, ¿no? Se agüitó el jefe actual. Aparte era un vato bien machista, güey, con un chingo de broncas. Hasta la Dani le puso un post en Facebook de que, ¿sabes qué? Muchas gracias por ser un pendejo. Me ayudaste un chingo. Yo vi ese post. Sí, sí, sí. Post aquí. Sí, lo voy a buscar. Creo que ha sido el post que más likes he tenido en mi vida. Sí, sí. O sea, fue de que, güey, guau. Entonces fue como que una queja que puso Dani contra ese vato porque se la hizo difícil en todos los aspectos. Sí, de que todo el mundo estuvo de acuerdo. O sea, las personas que más difícil era que estuvieran de acuerdo estaban, va, es un año, no hay pedo, como quieras, estás remoto. O sea, no pasa nada. Y el vato de Monterrey fue de, no, entonces fue de, pues, mi pedo, o sea, renuncié, o sea, tuve que renunciar. Sin saber, o sea, en ese momento si eran muchos sentimientos de, qué hueva este vato, machista, no sé qué, todo lo que me costó, el puesto nuevo y la madre. O sea, como que mucho coraje contra toda la situación. Pero dije, no, nos vamos a perder una oportunidad de ese tipo. Estuvo bien chingo. Obviamente, o sea, Londres. Viendo por la parte de la oportunidad de vivir allá, ¿sabes? Entonces fue de, a este vato le dan el deal. O sea, mínimo, no nos íbamos a quedar sin techo y sin comer. O sea, ya el estilo de vida y todo eso, pues, iba a cambiar. Ni pedo, estás viviendo una aventura. Pero, pues, las cosas cambiaron para súper bien. Sí, mon. Porque ya empezó, o sea, cuando nos fuimos a ir para allá, todo era maravilloso, como tú crees que iba a ser, ¿no? Pues tú te has cambiado de ciudad y de país y sabes que al principio está culero, ¿no? Es que no tengo amigos, no tengo nada. Yo tuve la ventaja que llego a un lugar donde la chamba era casi igual, porque era la misma empresa y todo. Cosas diferentes, pero era casi igual. Y tenía camaradas mexicanos que ya conocía de acá. Ok. Y había unos venezolanos bien locochones y había la comunidad latina. Muy importante cuando te mueves. Muy importante. Muy importante. Día uno, día uno, tuve un chingo de juntas todo el día, no pude ni saber de qué iba a hacer mi chamba. Y mi jefe me invita a pistear. Venezolano. Venezolano. Pedote. Día uno, yo de, estamos aquí. O sea, llegamos un sábado. No, ¿qué haces comida? No, ¿qué haces comida? Llegamos un sábado y el lunes ya se tenía que ir a trabajar. Entonces, el lunes yo era que voy a ir al súper, no sé qué, lo voy a hacer de cenar para que cuando llegue, ya esté lista la cena. Una, siete, ocho, nueve. Fish and Sheeps. Sí. Hizo un pollito inmexa. O sea, hizo todo así, hogar. Todo hogar. Arrocito colorado. Así. Y había un pedo como a la una. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y ya dije, ah, creo que la estoy cagando. Porque ya, lugar nuevo, no conozco a nadie, mi chamba ya no la tengo. O sea, como que fue, dejamos todo y es un acuerdo de que, pues, vas y dejas todo y no pasa nada, pero era todo para seguir, como que, algo de él, ¿sabes? ¿Te pasa lo que es para mi mamá? Era él, no, no, era él, no. Sabiduría pura de la doña Eva. Totalmente. ¿No? Y está, está cañón, está cañón. Pero dices, o sea, está bien, o sea, somos pareja hoy por ti, mañana por mí, luego mejor para mí. Yo lo iba a hacer en mi chile, por eso lo puse como antecedente. Sí, pues, pero el punto es que no te tocó. No, igual, o sea, pero sí, sí, te quedo, o sea, y no, y apoyo, y todo lo que tú quieres, pero pues, o sea, es lo que te tocó. Sí, lo que sucedió fue que ella tuvo que renunciar a muchas cosas. Exacto. Yo también, pero ella muchas más cosas. Entonces, tuvo, tuvo bien heavy. Pues sí, tuviste ganan, más ganan que, pues, en cambio. Sí, sí, sí. Tus metas. Ella también. Claro, claro, claro. O sea, el día uno no se sentía así. Ganó más allá. Pero al final sí estuvo muy bien para mí. Ganó más allá porque ella, o sea, yo cuando me fui para allá no crecí en nivel, ni en jerarquía, ni en lana, ni en nada. Y ella creció tres niveles. A la madre. Porque, no sé por qué, por qué. Pues porque tenía el tiempo para dedicárselo. Ajá. Pero. Te concentraste en los aceites en cuanto te fuiste a Londres. Pero el tiempo ese era cuando yo estaba en casa. Llegaba a la casa y la Dani chambeando y terminé de chambear a las dos de la mañana porque era ahora ya en México. Ah. Entonces yo, ok, no existo. O sea, que tu marketing estaba acá. Sí, o sea, como que esa fue, fue de que, ok, estoy aquí en un país donde no conozco a pinches nadie. Ajá. Y todo mi equipo está allá. O sea, ¿qué hago? ¿Le apuesto a empezar a crear algo aquí de cero? ¿O le invierto lo que ya tengo corriendo? Ajá. Entonces fue, pues voy a echarle a lo que ya está. Entonces, este, cuando nos fuimos para allá, yo tenía visa de trabajo, pero pues íbamos a estar un año. Entonces yo de que pues voy a buscar jale porque pues, eso también fue bien extraño porque acostumbrado siempre a cada quien tener su trabajo, cada quien tener su lana. O sea, yo salía y pues yo tenía mi tarjeta, Pancho la suya, a lo mejor gastos de la casa o así eran en común. Llegamos allá y yo de que. ¿Me das? Ajá. Era bien raro, te lo juro que era bien. Fue una excelente inversión, porque ahorita tengo su tarjeta. Pero ahora tú le dices, ¿me das? No, no, tengo la adicional, yo la paso por todos lados, la caliento acá, me pregunto, uno me dice, eh, güey, qué pedo, digo, ¿para qué le das, güey? Sí, sí, sí. Sí, entonces era de que yo, tengo que pagar mi tarjeta, me depositas, o sea, fue como bien extraño, bien extraño. Entonces, no conseguía trabajo porque a dónde iba, me decían de que es que morra, para el año que vas a estar aquí, ni la inversión en el, en lo que te le agarra la onda, ya te vas a tener que ir y todo eso. Entonces, Pancho me dice, pero siento que fue más por el lado de, pues, para que te entretengas, o sea, para que estés ocupada y no estés pensando en tonteras. Pues, ya tienes lo de los aceites, pues, dale. Pues, sí. Y para esto, en el lado de los aceites son nueve rangos, hazlo de cuenta. O sea, como nueve, pues sí, nueve escalones, hasta llegar hasta arriba. Cuando nos fuimos, yo iba en el segundo. Entonces, Pancho me dice, pues, dale, o sea, ya lo tienes, pues, dale. Y yo, watch me, o sea, le voy a dar. Y le voy a dar y te vas a arrepentir. Entonces, pues, intensa, como es una. Pues, le empecé a dar ese pedo, te digo, con el equipo en México, entonces, como que fue un año, yo creo que ha sido el año más difícil de la relación. Estuve en chingo. Pero, con el que más hemos aprendido cosas, o sea. El Kiki cuando fue, el Kiki cuando fue, me dijo, hey, ¿todo bien? ¿Ustedes? No, no, no. Es una tensión. Y yo, pues, no, no. Se llama matrimonio. No, pero era más tensión que un matrimonio porque estábamos muy separados. A pesar de ser, estar juntos y estar juntos y solos en un lugar extraño. Pero como quiera, había un chingo de cosas raras nuevas. Pero siento que eso es lo que pasa cuando te vas. Tómate ese traguito. Que cuando estás. Me lo tomé con COVID, eh. Cuando estás solo, no es, va, me voy a ir a casa de mi mamá a platicarle, me voy a ir con mis amigas a desahogarme. O sea, es, pues, hay un pedo, pues, te putas y, pues, lo tienes que arreglar. O sea, tienes que hablar las cosas. Entonces, estábamos así, este, ya me acuerdo que estás diciendo eso. Sí, literal, o sea, perdón, pero, literal, o sea, por eso nosotros, o sea, ahorita somos tan unidos. Porque fue a bola de golpes. O sea, es de que, no quiero estar aquí con mi familia, pero no conozco a nadie más. No tienes a dónde ir. Entonces, Edith, ¿qué me cuentas? Así que, es la única que me entiende porque nadie habla español también, ¿no? O sea, es como que, de hace más, te volteamos hacia adentro y eso, pues, hace que todo sea más fuerte. Como dice, o sea, sí fue un año súper difícil en lo que sea, pero. Pero ha sido como el mejor. Después de Londres nos fuimos a Ciudad de México, güey. Muchísimo. Tampoco teníamos a nadie. Digo, estaba un primo, ¿no? Pero ya. Era lo mismo. Pero sí. Comía deliciosa. Qué rico. Ajá. Entonces, te digo, pues, ya le empecé a dar a esa onda. Este, y así se fue. Ah, entonces, te digo. Él traía su onda de yo, mi trabajo, mis amigos, mi mundo, mi crecimiento, mi puesto. Y yo, pues, mis aceites. Mi realismo. Entonces, mi horario era, yo me levantaba todos los días a las 10, 11. Ajá. Y hacía cosas, de la casa, no sé qué, me iba a un museo. Entonces, mi día laboral. Lo hice bien rápido, pero se iba a cotorrear a Londres. Sí, era la máxima. Y se regresaba con las 4 o 5. Madre. Sí, por eso. No, no estoy diciendo que estoy armando. Y lo padre de ella es que como es, pues, es Primer Mundo, es arte, cultura y todo esto. Todos los museos son gratis. Entonces, era de, ¿qué museo? Como el museo es el domingo. ¿Qué museo? Igualito. Pero diario. Ajá, de que, ¿qué museo voy a conocer hoy? Entonces, o qué parque. Y me iba a un parque a leer. O sea, era, mis mañanas eran lo máximo. Y mi día laboral empezaba a las 2, 3 de la tarde, que eran las 8, 9 de la mañana en Monterrey. Pero hasta las 2, 3 de la mañana, que eran las 8, 9 de la noche, ahí en Monterrey. Entonces, usted llegaba. Sí, pues, es Mary Poppins con Harry Potter. O sea, vas caminando y. Él lo mejor, lo mejor. Este, y llegaba, estaba todavía de trabajar a las 7, 6, 7. Y yo, ¿de qué? Y ya sé que, o sea, que quiero cotorrer contigo y que estoy trabajando, estoy trabajando. O sea, teniendo unas horarias diferentes. Todavía. Nos quedamos con esa cura. Pero ahorita ya no tanto. No tanto. Pero yo me duermo a las 9, 10. Y ya está. Y ya se duerme a las 12. Creo que todo lo que va a haber en la cuarentena, nos hemos dormido a la misma hora. Que ya vivimos juntos. O sea, más tiempo juntos. Pero creo que la inversión de tiempo ha valido totalmente la pena. Entonces, en ese año que estuvimos allá, o sea, iba, me fui en el segundo rango. Y cuando nos regresamos, iba en el quinto. O sea, ya más, a la mitad del camino, literal. Entonces. Pues, en un año. En un año. Esas madres como récord. Sí, fue muy rápido. Sí, fue muy rápido. Entonces, pues, estando allá, mi cuenta era británica. Me pagaban en pounds. Y, pues, tú sabes que es carísimo. Cuestan un chingo esas madres. Sí. Entonces, pues, esa lana nos ayudó, pues, para medio que vivir como vivíamos en Monterrey. Normal. Mucho más chingón. Pues, porque tienes, o sea, aquí en Viva y Robús vas a, vienes al mocillo. Allá a Ryanair vas a España. Sí, con lo mismo que te haces de aquí a Monterrey, te ibas a Camsterdán. Claro, claro. O sea, solo por, solo por. Porque lo que te queda hacer que es diferente, mi niño. Es por tu situación. Corto. Aquí, de aquí a Ures, es de allá a Glasgow. Sí, pues. Entonces, ya que regreso, ya regresamos a México. Ah, para esto, cuando me fui del jale, el que siempre habló conmigo fue el de Rach. El vato director jamás me volteó a ver para explicarme absolutamente nada. Entonces, cuando me voy, me dice que ya sabemos que es un año. Cuando regreses, tienes las puertas abiertas. Ya saben, no, típicos. Entonces, regreso, cambio mi cuenta a México. Y ya mi ingreso era más del doble de lo que ganaba en oficina. Y yo de qué, chingados, voy a regresar. Si aquí tengo mis horarios, mis tiempos, mis libertades, mis decisiones. Producción atenta. Si, tenseo, veo, lo veo directamente reflejado en mi cheque. No tengo que andar pidiendo vacaciones. No tengo que, todo lo que es, los beneficios de un emprendedor. Del freelancer. De un emprendedor, sin los riesgos. Porque, pues, no tienes tú que, ni preocuparte por stock, ni preocuparte por operaciones, ni preocuparte por nada de eso. Entonces, me acuerdo que mi mamá me dijo que, ay, pues, búscalos, te dejaran las puertas abiertas. Y yo, para, o sea, entonces, pues, ya, en México, pues, ya fue full eso. Y fast forward, pues, aquí estamos. Y ahorita sí eres full en eso. Sí. Y en la pandemia también ha habido, hay como dos tipping points del business de ella, que uno fue, me dejó de ser Godín, y me dijo full. Y la pandemia. Uno por su operación, y lo otro por... Necesidad. Driven by consumption, pues. O sea, es mucho que la gente empezó a usar más estas madres. Sí. Y la gente lo agarró y chingó. Sí, buscando, ya sabes, de qué alternativa. Porque cuando llega la pandemia, de que lo primero que te dicen, de que no sabes qué es esto, pero, ¿qué fue? El Advil, el Divoprofeno. No, se lo toman, porque... Ah, sí. Entonces, creo que era el... Pues, te da gripe, es lo primero que te tomas. Y parte del segundo tipping point es broils. Esa madre, esa madre es... Gracias a ese pedo, estamos todas madres. Entonces, empieza... Y de groblar. Llega marzo, ya sé. Llega marzo y la gente buscando alternativas naturales, mejorar su alimentación, ejercicio físico, todo eso. Entonces, llega un boom a la industria a partir de abril. Entonces, como no es una... No es un producto esencial en corporativo... Aunque sea aceite esencial. Nos dijeron de que agua es porque, como no es agua esencial, no es alimento, ni agua, ni medicinas, o lo que sea. Va a haber una vaca en ventas cerca del 40%. No, o sea, fue... No, porque subió todo el wellness. A ver, subió a un punto en que hubo un chingo de out of stocks y pedos logísticos serios. Más que cualquier otra industria. Porque no tenía... Como el papel de baño acá. Ajá. Hace cuenta, a ese nivel de crisis. Que no hay. Por la altísima demanda que ha tenido estos meses. Pero, pues, esa demanda significaba ventas y eso significó crecimiento en el equipo. Y ahorita de los nueve rangos, pues ya voy en el siete. ¡Hala, my! Oye, pero, ¿por qué? O sea, son literales esos madrecitas, eso es lo que vendes. Así, eso es tu hype. Hay muchas más madres. No, ajá, a eso iba. Hay muchas más madres, pero ¿qué es lo que más la gente más consume? Las madrecitas chiquitas. Pues, ¿cuándo? ¿Ahorita? Pues, es lo que es el alcohol en gel. ¿Sí? Sí, alcohol en gel con un aceite que hace que te cures. No te cures. No te cures. No te cures. Es antibacterial. No es antibacterial. Hay una leyenda en la madre. Te voy a correr como tú a un cápito. Este. Pero... Es lo que más se vende porque la mayor parte del catálogo es eso. Pero hay productos de higiene personal. Hay suplementos. Hay como muchas cosas. Hay CBD en Estados Unidos. Ya vi tu episodio. No crees que él no te explique. Que hacen que entre todos esos productos tengas como toda esta variedad de productos en tu hogar. Sustituyendo químicos tóxicos y que te ayuden a tu... Al wellness. O sea, la cura de esto es que tú puedes gastar lo que gastas normalmente en higiene, en salud, en pasta de dientes, jabón. En este pedo. Y ya te sale... Igual lo que te gastabas en esto te lo vas a sacar y tienes oportunidad de hacer más lato. Y ahí se gancha la raza. Porque pues ya no tienes que meterle nada al business para estar generando dinero. Si no compras esto y si alguien compra con referencia tuya, ya empiezas a ganar dinero. Entonces, todo el tema de salud y de... Que si el alcoholito, que si este sí que te ayuda para poner un difusor, para respirar mejor en la madre. Ahorita en la pandemia, son dos industrias que más han crecido. Sí, no. Le envueles de salud, de self-care. Deja tú eso de salud también. Ahorita ya sabes muchos de los temas. O sea, lo que yo he visto también es onda emocional. O sea, porque sí está... De que el aislamiento, lo que la gente no puede ver en sus familiares, las depresiones, cómo se han incrementado. Sí, van de la mano con... Medita, corre, siéntate. Nos hablaron para una onda de... Quieren hacer como un hospital, ¿no? Pero de corta estancia. Entonces, querían como médicos jóvenes. Porque pues obviamente no tenemos dinero. Pero querían tener una perspectiva, ¿no? Porque los inversionistas ya los tenían todos, ¿no? Y el vato dice, es que no, güey, tienen que entender que es el wellness. O sea, te van a... O sea, te van a... Te van a operar la rodilla y directamente te vas a ir a un cuarto de hotel, no a un hospital. Y a las siete de la tarde te van a poner a qué pepinos en la cama. O sea, eso es lo que viene para arriba acá. Y yo, wellness. Entonces, me quedó bien grabado. Sí, sí, güey. Y se me hace bien curada porque la gente le tiene... O sea, yo me doy cuenta porque los representantes médicos de industrias de farmacéuticas normales ahora llegan acá, todos traen un probiótico, por ejemplo. Todos traen un probiótico. ¿Qué es probiótico? ¿Como el Yakult? Sí. Se ayuda para... Todos traen uno acá. Y luego viene... No es un medicamento, un suplemento alimenticio. Viene acá. Entonces... Sí, lo que yo le digo a la Karen, yo me estoy dando cuenta como que la industria... Está cambiando. Está cambiando. Pero también porque tienes menos regulaciones. Tú lo sacas una onda que dice, esta madre te ayuda para el estreñimiento. Suplemento alimenticio. No tiene que pasar por... FDA o cofepris. Nosotros sí tenemos así a la cofepris aquí, de que no puedes... Pero es por la lana que genera la industria. Pero como quiera, o sea, tú no puedes decir que un aceite te cura y no puedes mencionar ninguna enfermedad porque tú no es un medicamento. No te cura, güey. Claro. No puedes decirlo, pero se dice. Pero para eso, pero para eso lo compra la gente. Pero a ver, ¿ya vieron la serie documental? Clean. Clean, clean, clean. Ya vieron la serie documental de Netflix que se llama On Well. Claro. Y ahí, pero ahí mismo dice, o sea, ponen dos casos muy de los aceites esenciales. A ver, capítulo uno, vaporizadores, capítulo dos, aceites esenciales. Sí, pues, pero ahí ni siquiera llegan a, ay, es súper malo, o ay, es súper bueno. O sea, es como que a diferente aligente le funciona de diferentes maneras, punto. No puedes tener una... Sí, lo que pasa es que, mira, yo lo que veo de la industria farmacéutica es que pueden sacar un aceite esencial que ya se sabe que sirve para de boca en boca, porque tiene toda una red de distribución. Ah, bueno. Sí, tener que hacer un estudio doble cegolatorizado que te diga que para eso es, ponerlo en la tele. Pero mira, como cualquier cosa burocrática siempre hay lujo, o sea, tanto como para aceites como para cosas, ¿te acuerdas de cuando vimos? Y también interés es el dinero metido, o sea, no, o sea, don't even get me started on Big Pharma, ¿estás de acuerdo? Sí, no, 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 es una extensión de Big Pharma. Yo sé, yo sé. No, no, yo lo que acabo de decir. No, no, o sea, yo lo que, yo lo que, lo que yo siempre he pensado, Big Pharma, güey, no hay nada con lo que puedes hacer, pero lo otro, pues, es una industria de un crecimiento de 9% anual. Sí. Que va para arriba, y lo único que va a hacer es que Glasgow saque sus aceites esenciales, güey. Sí, y no está cerca. No los van a demandar jamás, güey, por algo de eso, güey. Sí, pero no está cerca aceites esenciales de Big Pharma, pero están ya en el radar. Están en el radar que están tirando chingadas. Y no nada más aceites, porque está, aceites, está toda esta onda de alimentación de que si te alimentas bien, tu cuerpo va a reaccionar mejor y no vas a necesitar tal vez que tus medicamentos, meditar, dormir, o sea, todo esto. Mi papá cuando se salió de la for, él, lo que siempre me dice hasta hoy de que, es que invierte en wellness, mi hijo. Claro. ¿Por qué, o sea, tú, de tú hacer algo, pues? ¿Por qué? Porque es el futuro, o sea, yo le, de, y para que mi papá diga que él está inventando. Ah, de emprendedurismo. Ajá. No, no, tu cuerpo, no. No, pues también, ¿no? O sea, también, claro. Para todo eso del wellness, pues, porque, sabes, es recíproco, pues, es así, es lo que viene. Y ese, para ser emprendedor, es lo que te va a ayudar y todo lo que tú quieres, pero la neta, pues, es recíproco, pues, o sea, tanto que él, como Recursos Humanos, veía que la gente era agradecida y trabajaba mejor si le daban una sesión de yoga. De las oficinas de Google. Exactamente. Nada, pero Google, con permiso de Dario, en Google, en cámara que traje en Google. Ay, qué suave. Él, te pone en las condiciones ideales para que tú estés la mayor cantidad posible de tiempo en la oficina. Entonces, es como una validad. Sí, hay como una línea muy delgada de, es tu oficina o es tu cárcel, porque siempre estás ahí. Pero yo prefiero estar ahí trabajando a gusto y que me pueda ir a echar un puff y echarme una siesta a ir a trabajar a una oficina donde tengo que estar en un cubículo. Pero sales bien tarde. O sea, nosotros fuimos a Japón hace como dos años con José Pablo y una amiga que yo conocí en Londres trabaja en Japón, en VAT, en Japón. Entonces, ibas a la oficina de ahí y, bueno, antes de ir a la oficina, fuimos a cenar, pisteábamos y todo y era viernes a las once casi. Y me dijo, oye, acompáñame a la oficina, tengo que mandarnos mails, está aquí en Roppongi, como que en Beverly Hills de Tokio. Y ya fuimos y subimos acá, piso veintitantos de un edificio bien chingón en Tokio, vista en Mamona, mesa de billar, un pinche futbolito, un barril con cheve, raza peda ahí y raza jalando por allá. Y dije, ¿qué está bien o qué está? Es cultural de Japón, que la raza japonesa trabaja un chingo, por eso se matan un chingo. Pero, hay una tasa de subidos más alta que mejor de otro país. Entonces, culturalmente, culturalmente hay que trabajar mucho. O sea, yo tenía un camarada brasileño que trabajaba en Tokio y decía, güey, yo me voy a las ocho o nueve de la noche, soy el primer pendejo que se va, güey. O sea, que oso y se sentía mal. Entonces, en Japón, las empresas también contribuyen a que la cultura sea así. Porque te ofrecen las condiciones idóneas para que tú estés ahí, estés pisteando, mandas un mail, estás cotoreando con la raza, estés viendo la vista y la madre. Pero eso no creo que es en todas las oficinas. Yo creo que, yo creo que por ser la cultura, las empresas se adaptan para ofrecer las condiciones para que no te agüites de estar tanto tiempo aquí. Pero yo creo que es más cultural esa onda. Pero acá en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, que te ponen oficinas tipo Google, yo creo que es más para que te dieran cuenta de que si una persona está feliz y contenta es más agradecido y es más productiva. Sin irnos a Google, el home office, desde lo de la pandemia, los jefes se han aprovechado de las personas porque, ay, estás en tu casa, estás en el sillón, estás con la serie de fondo. En pillado. Ajá, me vas a trabajar más tiempo. O sea, mis amigas que no, que tienen horario normal, que normalmente salen a las cinco desde que están en home office. Trabajas más. Trabajan hasta las siete, pues. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Por qué? Porque los jefes, como que la misma visión, pero mal aplicada, de que estás bien a gusto, entonces vas a trabajar más. No es tanto los jefes, güey. Yo lo hago solo, güey. Como no tienes un espacio laboral, casi no, o sea, yo creo que no todas las casas o depas están acondicionadas para tener un espacio 100% laboral. Confundes los espacios, o sea, de que pues estoy en la sala y se te van las horas y de repente, ay, ya son las nueve, compu, ok, creo que ya es hora de cerrarla. O sea, como que no, porque si vas a oficinas de, pues ya son las seis, ya me voy de la oficina y llego a la casa y ya en la casa. Yo no. Y por eso dicen que no trabajas en tu cuarto porque nunca vas a descansar, porque tu mente va a ser como que aquí trabajo. ¿Qué es lo que me pasa a mí? O sea, yo estoy de que me levanto en la cama, literal, y estoy así y de repente, ah, es la una, ni me he levantado. Yo cambié de chamba en enero, finales de enero, y es una chamba mucho más comercial, o sea, siempre se había estado en cosas más estratégicas, planeación, cosas más aburridonas, ¿no? Y ahorita ya estoy en influencer marketing, contenido, en cosas más chidas, e incluido eventos y conciertos, pendejas. Nice. Entonces, estoy... Podcast. No, perdón, el podcast es foto real. Le da tiempo. El pedo es que yo estoy lidiando con muchas agencias que se dedican a eso, porque yo no soy el creativo que dicta la estrategia tal o cual cosa, sino que tengo agencias que lo hacen. Entonces, pues yo trabajo, de repente estoy a las once de la noche y hago una llamada a la una de la mañana, o sea, está bien raro, y no sé si es la pandemia, o este rol nuevo, o una combinación de ambas. Una combinación de ambas. Yo creo que sí, porque aparte soy el tipo wedding planner de la compañía, oye, queremos ir a cenar en los directivos a tal lugar, tenme todo listo. Bueno. Y tengo una cena que planear el jueves, que entra. Sí, pero eso ya es por la rama que escogiste. O sea, yo tengo un amigo que trabaja. O la pandemia. No, pues, quién sabe, por ejemplo, yo que me muevo más en esas cosas de organización de eventos, o tengo amigos que también así. Por lo general los eventos son en las noches. Sí, los eventos de que, ok, no voy a trabajar, empiezo a trabajar a las dos de las, yo, por ejemplo, trabajo en festivales, ¿no? Ya. Y empiezo, sí, a la una de la tarde, tal vez, pues, pero sabes que hasta que a las cuatro de la mañana vas a terminar. Sí, sí, sí. O sea, a mí me tocó estar trabajando y la Dani estuvo ahí de testigo. En el video latino no fuimos porque, no mames, pero montamos todo, montamos todo el pedo, estábamos todos listos para hacerlo. Fue justo el fin de semana. Y la Dani está en México y nos tuvimos que regresar, pero dos fines antes, o un fin antes, no me acuerdo, fue el IBC. Bueno, un fin antes fue el normal, que también estuvimos ahí, y en el IBC estuvimos ahí, y fue... ¿En qué empresa? Con VAT. Con vaporizadores. Y cigarros también. Pero estuvimos presentes en el IBC, güey. Sí, sí, sí. Güellnes. No es en Güellnes, no es en Güellnes. Según yo, no es en Güellnes, no es en Güellnes. ¿Qué aceite se vaporiza ahora? No, 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 ella vende aceites y yo estoy y trabajo en VAT. Somos polos muy opuestos. Pues son diferentes. Todo es satisfacer necesidades y aromas y la chingada. Bueno, el punto es que estaba confundidísimo yo porque tenía jalando tres semanas sin descansar porque los de Güellnes tenía eventos y el lunes llegaba a la oficina y todo, visco, y teníamos un after después del IBC, después de haber estado todo en el IBC, estoy en un after ahí con influencers en un hotel, peleándome con la policía a las tres de la mañana. Viera mi trabajo y yo, qué chingados, qué pedo, qué está pasando. Rarísimo, rarísimo. Entonces, no sé si es la pandemia, no sé si es mi trabajo nuevo. Es un trabajo nuevo. Pero definitivamente hay una combinación y creo que la pandemia ha hecho que mucha gente trabaje mucho más, pero cómoda. Trabaja y ve un capítulo, digo, yo no puedo hacer eso. Yo como que parto y ya me pongo pendejera. Pero bueno, yo me pongo, yo me pongo por así de que media hora me voy a, ajá, bloques, me voy a super meter este, ¿qué? ¿Pomodoro Technique? O sea, veinte minutos intensos y luego pendejera cinco. Y luego pendejera, ajá. Ese es mi, yo lo empecé a hacer sin saber que existía el pomodoro, pero, pero luego yo me metí y yo, ah, mira, sí. Dario usa el pomodoro. Sí, 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 es muy bueno para mí, ¿no? Y tú, o sea, tú, ¿quién empezó lo de broyels? Broyels es un podcast que hacen, o sea, bros y hoyos, ¿no? Sí. Wow. Mira, lo tienes, lo tienes. Entonces son esposos. No está, no está tan difícil. No está tan cabrón, no, no seas muy straightforward. A lo que yo entiendo son esposos de los morros chingones que venden los hoyos, ¿no? Sí. Y se juntan, de repente se juntaron y dijeron de que, güey, a mí sí me sirve el de bergamota. No, güey. No, ¿cómo fue? No, no, qué verdad. ¿Cómo fue? No, un vato de ellos, José Víctor, dijo, oye, yo le quiero hacer un regalo a las esposas. Es que habla un poco lento. Quiero hacer un regalo a las esposas. Es de edad, respetado. Es de edad, ya es de, ya es de, ya es población de riesgo, de COVID. Se va a vacunar en enero. Seguro. First wave. No, tiene 43 años, no está tan veterano. ¿Qué te pasó? Abril. Pero, pues, sí, sí está rojo. Pero, bueno, el punto es que él quería hacerles, regresarle algo a su esposa y a las esposas de nosotros. Porque son cuatro como que las lideresillas. Las que empezamos en el equipo. Las siete, pues. Las niveles siete. Sí, bueno. Y ocho y nueve. Siete, ocho y nueve. O sea, hay unas... O sea, no cualquiera. Pero el punto es que estas cuatro morras empezaron todo el desmadre en Steelcase, la empresa no trabajaba y contaminaron con aceite toda la compañía y te renunciaron como diez o más, ¿no? ¿No te renunciaron? Sí. O sea, hicieron un disruption ahí, renunciaron un chingo y se hizo. Es que era de diseño, ¿no? O de marketing. Era una... Soluciones arquitectónicas. No, la empresa hace muebles para oficinas y hospitales. Ah, yo pensé que era de marketing y yo no. Yo estaba... Obviamente tenía departamentos, o sea, yo estaba en el departamento de diseño y todas las demás. Había unas en marketing, otras en servicio a... Una vez a mí, chingosa. Preventa. O sea, como que todas estábamos en diferentes áreas. Entonces, de estas que empezamos, yo fui la primera que me salí por la situación. Ok. Pero luego ya las demás tuvieron tanto crecimiento y tanto jale acá que dijeron que es que es demasiado, ya mi ingreso supera lo que me pagan acá. Y ya se fue cuando se empezaron a salir estas otras. Entonces, yo les sé el marketing, ¿no? Poco o mucho les sé, porque tengo diez años trabajando en ese pedo. Desde la parte logística aburridísima hasta vender tienda por tienda. Oiga, no compras cigarro. Hasta ahorita que estoy en acá a afters de festivales, ¿no? Entonces, estaba un poquito de todo. Y entonces, después de que este vato dijo, hay que hacerles un regalo. Y uno de ellos, Wisto, se dedica a hacer podcast. Los produce chingón y con madres para que nos oigan las P y las S aquí si se oyen. Entonces, no tanto. Bueno, el punto es que a eso se dedica, güey. A eso se dedica. Y dijo, podemos hacer esto. Y les podemos hacer un tipo, un capítulo de un podcast, video podcast. Y platicarles y expresarles lo que sentimos. Ya pedones y todo. Y bien padre, ¿no? Y dije, ¿qué les parece si hacemos eso a manera de piloto? Sin límite de tiempo. Y después hacemos una temporada. Y vemos cómo nos va. Y lo hacemos. Ok, ¿y esta temporada qué se va a tratar? Porque una cosa es el regalo. La banda machos, güey. Ese era uno de los nombres que iba a hacer. La banda machos. Pero pues se llamó Broiz más fácil. True story. Es real, es real. De hecho, en YouTube está que Broiz la banda machos. La descripción. No, es que el logo lo hizo ahí. Es donde puro Broiz. Bueno, el punto es que después de que este vato dijo que quería hacer un regalo. Hacemos el regalo a una hora. Yo les digo que era una temporada completa o dos. Que la temporada segunda empieza en enero o febrero. Sí, pero ¿qué queremos hacer, güey? O sea, porque una cosa es platicarles que las queremos mucho. Y gracias por echarle huevos y ganar dinero. Y la otra es cómo podemos apoyar al business. Entonces, porque vemos que esta madre tiene futuro. Entonces, yo como que viendo el mercado de que, oye, ¿cómo puede esto? ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Pues yo pensé que podemos ayudar en el sentido de que hablarles a las morras que están dentro del business. Y a los esposos. Para que, número uno, no les estén cagando el palo. Porque es muy normal que un esposo no las deje chambear. Está bien locuoso. Hoy, 2020. ¿Cómo es el porcentaje entre hombres y mujeres? No, entre 9%. De distribuidores y gente activa en el negocio, hay 99%. Y de consumo, 99.1%. O sea, hay mucha más gente de consumo. Entonces, el objetivo de Broilce es, el largo plazo es ese. O sea, lograr que más hombres estén metidos. 50% nunca va a pasar. 50-50. No, realizar un poco más. Mira, con 98% me doy, güey. Sí. Me doy. No, y aparte de que tú, que los esposos... Que no caguen el palo ya. Tú pensarías que, güey, estamos en el 2020 con todo lo que ha habido de los feministas y, no mames, y hay ahorita, güey, esposos de que, es que esa monada, ¿qué? Y es que, o sea, que no las dejan, güey. O sea, mínimo no cagues el palo. Exacto. Mínimo. Y no vas a ayudar nuestro. Exacto. Y Broilce le está hablando más a estas morras como para decirles, mira, esto es lo que hemos vivido yo desde el punto de vista del esposo y hacerlo un poco más real, ¿no? Porque estas morras no lo hacen tan real, siempre están en la pose y siempre están acá y nosotros en realidad estamos desde un punto de vista mucho más informal, ¿no? Entonces, lo hacemos desde el punto de vista informal y también como para que la morra le diga, oye, Pancho, usa esta madre de esta manera, te lo pedí para que lo uses. Es tan fácil como, no sé si has visto que hay un Instagram que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero es como, no hay que ser machos, hay que ser hombres, aprendes a ser hombres no machos, algo así, ¿no? No lo viste. Que es hombres, hablándoles a los hombres de cómo ser un poquito más, menos machistas. Entonces, pues, es más o menos por lo mismo, digo, no, no, no tiene nada que ver con el feminismo y así, pero es decirles de que, hey, no te quita lo hombre usar un aceite esencial, no te quita, o sea, no te quita lo hombre apoyar a tu morra, no te quita lo hombre que tu esposa trabaje también. A ver, yo hice un poco de tarea antes de venir para acá. Ok. Vi el capítulo del señor Huerta. Acaba de llegar. Vi el capítulo de Letra J, mi compa. Entonces, Letra J, güey, Juan Montaño, tú le dijiste, eres el único hombre que tiene una tienda de ropa, ¿no? Que conozco. Que conozco. Que va bien. Pero el bato dijo, dijo algo bien serio, y de eso se trata la segunda temporada de Brogues, güey. El bato dijo, oye, el ritual del hombre ha cambiado de cierta medida, y yo le agrego que desde tiempos de que éramos cazadores hasta ahora, que no había pedo que llegaras hediondo porque acabas de matar a la mamuta y la madre, y ahora pues ya, ya cambió la dinámica. Ya no matas mamuts. Ya no matas mamuts. Ponte loción. Ya, ya no tienes que oler a su baco, güey. ¿No? Entonces, ya te puedes cuidar un poquito más. Y Juan hablaba de que te puedes cuidar poniéndote tu, tu playerita acá de Wutan Clan y tu gorra chilona. Reclamando tu estilo también, pues teniendo un estilo propio. Cuidando la manera en que luces, porque la imagen siempre también es importante. O sea, está mal que lo diga yo que te pelón y barbón, pero igual, o sea. Y hueles a sobra. Y huelo, no, huelo, huelo a Lolita Alémpica. Yo ya vi que haces tus propios perfumes. Y que no huele mal. Todavía no le ha atinado a lo que debe de oler. Pero el punto es que este ritual de self-care del hombre ha evolucionado a cierto punto. Que tiene que ver con well-being. Que tiene que ver con well-being. Con wellness. Entonces, te tienes que cuidar también y ya no hay pedo de ponerte cremita en la cara. Yo no me pongo, pero también fui criado por una generación que tampoco se ponía cremita en la cara. Boomers. Entonces, en un punto ya a lo mejor nos vamos a cuidar igual, similar o hasta más. ¿Quién sabe? Y no va a aprender tanto del género. Porque el género es tan irrelevante que no queremos saber qué es. Pero en algún punto vamos a tener que cuidarnos igual. Y no pasa nada. Es quererte, es cuidarte. Y dos cosas que yo he visto que están pasando hoy. Ropa para hombre ya tiene el mismo costo que el de la mujer. Que de repente, y ahí hay más variedad. Que de repente lo más de hombre había tres cosas. Y las barbershops. O sea, no existían lugares especializados para cortarte el pelo. Tenías que ir a una estética. Y te cobraban ahí lo mismo que... O sea, existieron y dejaron de existir. Ajá, las barberías viejas. Tradicional. Estaban ahí las de la madre. De la revolución, no sé. Y ahorita ya hay algo evolucionado. Que es, antes la barbería era, te corto el pelo como ese y se chingó. Y ahora, ¿qué quieres? Un fade. O te dejo más largo. Telling, ajá. Y te ponen aceite esencial. Y te ponen pendejadas. Te ponen pomada, ponte duro. ¿Por qué tienes? Ponte duro pomade. ¿Por qué tienes que ir a un lugar a que te cuiden? Si tú puedes tener tu propio ritual de cuidado personal en tu casa. Entonces, por ahí va. Por ahí va el mensaje que queremos poner ahí afuera. De que no tienes que usar el shampoo de lavanda de tu esposa, güey. Usa algo de hombre. Pero huele también. Que huele a chingón, pero para ti. Y no huelas a las madres que huele a tu esposa. No te queda, güey. No usa el jabón dove ahí con exfoliante. Que yo uso ese, güey. Pero tú no, güey. O sea, cuídate. O sea, algo para ti. Busca, busca. Y algo interesante es que en los aceites acá en Young Living hay una línea que es para vatos. Oh, super bien. Y ustedes usan todas. No, han tratado de hacer un unboxing. Hay un shave. No, todavía no. Hay un shaving cream. Hay un beard oil. Hay un aceite para vatos. O sea, como que... Queremos llegar tan lejos. Políticamente incorrecto el comentario. Queremos llegar tan lejos en Broils. Que gracias a nosotros se desarrolle una línea especializada para hombres que vaya más allá de lo que hay hoy. Porque para mí, como hombre que consuma esas madres, no satisface mis necesidades totales de self-care que yo me gustaría tener. Que agradable. También quieren destapar un mercado, o sea, ¿no? Sí, sí. Queremos crecer el share of segment del segmento masculino de aceites esenciales que ahorita es de este tamaño. De self-care, porque pues no es nada más aceites esenciales. Sí, es. Es de cuidar en todo porque, oye, me gusta verme bien, me gusta oler bien y me gusta, o sea... Yo, por ejemplo, tardé mucho tiempo, o sea, yo vivo con Ernesto Huerta, ¿no? Él es mi papá y yo tardé mucho tiempo en captar que no era normal que tu papá trajera un cepillo para el pelo en su carro a todo momento y que oliera tan bien y todo, o sea... Huele en cabrón tu papá. Siempre huele hermoso mi papá. Y siempre está bien vestido, siempre está bien peinado y todo. Y yo hasta mil años después me quedé como, ala, o sea, no conozco a otro hombre que en su carro tenga un cepillo, pues, de que neta sea importante. Yo tengo uno, güey. Para la barba. Para la barba. Te lo juro, ahí lo traigo. Sí, pues, o sea, por eso a mí, pues, se me hace bien raro, ¿no? Cuando los hombres no se cuidan así, porque yo quiero decir con otro... Viendo otra cosa. Ajá, viendo otra cosa. Ajá, pero ya que lo descubrí, me quedo aquí, ¿por qué, pues? O sea, ¿por qué no todo puede ser con mi papá, eh? Nariz. ¿Por qué no quiero? Ajá. Pero se bañaba, muchacho, y todo. Ah, no, sí, sí se baña, sí se baña. Sí se baña, sí se baña, sí se baña, con eso ya se ganancias. No, creo que se haga ganancias. Digo, yo tampoco me baño diario, o sea, los domingos ni de pedo, ni de pedo. Todos los demás días sí. Con mucha tira, no te vayas mucho tiempo. Sí, sí, sí. No, güey, pero Shakira es una cosa, no, mami. Sábado y domingo es mi día godín, güey. Sí. Entonces. Sábado no se baña y domingo no se usa calzones. Comando. Comando Sundays. Comando Sundays. Eso es normal. ¿Y cuántos episodios de Brails ya? Llevamos a una temporada de 10. De 10. Más el regalo. Ok. Y así van a ser siendo las temporadas de 10 cada uno. Ok. Y eres muy feliz. Y somos cuatro. Es muy divertido tener un podcast, ¿verdad? Es divertido, es divertido. Bueno, la diferencia con nosotros es que no hemos tenido invitados más que una vez que secuestraron el podcast. Sí, sí, sí. Y entonces queremos meter invitados de repente. Porque estaría chido. Veo que aquí la dinámica se hace mucho más entretenida. Es al revés. Es al revés. De hecho, solo cuando nos dejan plantados, somos de villano. Una vez que nos dejamos plantados y una vez que lo planeamos. Sí, porque COVID. Nos acabamos de hacer la prueba, entonces fue que hay que aprovechar. Ok. ¿Le dio COVID? No. PCR negativo. Pero. Yo también. La semana pasada. Para que estén tranquilos. Todo bien. Nos vamos a... Para las críticas del podcast. ¿Y de qué hablaron en su capítulo solos? No sé. Me acabo de dar al niño en el segundo. Entonces hablamos un poquito de eso. Y duró como tres horas, entonces... Y muchas chéveses. Entonces no me acuerdo de qué trató realmente. Pero el primero... El primero es que se trató. O sea, no sé, pero siempre tenemos mucho que decir. La diga casual. Sí. La diga casual. Como la del embarazo. Sí, ándale. Unas veces. ¿Qué estás haciendo, Karen? Es que se apaga eso porque es llevadito. Tiene 10 años esa cámara. Tiene muchos... Estamos hablando que desde su voz existe esa cámara. Sí, amor. Existe desde ahí. Casi que no existía, pero... Que no existía. Pero existe. No existe. Robada y recuperada. Sí, amor. Sí, amor. Se fue vino como un monte de piedad. Qué bueno. Siempre ha dado mucha pelea a esa cámara. Qué bueno. Le eché ganas. Tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen muchos amigos que tengan hijos? Él más que yo. Y a todos los hijos de tus camaradas los han bautizado. O sea, porque es un hecho que nuestros papás iban más a misa que a nosotros. Ah, y obviamente. Es un hecho. Yo no... Y los papás, los papás iban más que tus papás. Yo no planeo bautizar a mis hijos. Yo no sé si él quiere, si él quiere, los bautizamos. De mis amigos, los de acá de México, sí. Y el que vive en Estados Unidos, no. Ok. Yo digo porque, o sea, no le mandan el link de esto a mi suegra, pero nosotros nos casamos por la iglesia por mi suegra, ¿no? Ajá, igual que nosotros. Totalmente. Entonces, el hecho de bautizar a un hijo es algo más serio, ¿no? Y si le pasan el link a mi suegra, pues sí lo vamos a bautizar, ¿no? O sea, sí lo vamos a bautizar. Pero bautizarlo es como decirle, vas a ser católico. Y creo que también lo voy a criar católico, ¿no? O sea, porque se me hace una muy buena escuela de moralidad, de comportamiento y de moral compass y... O sea, creo que está bien. A mí no me voy a empezar. Pero tus compas, o sea, hay unos que sí bautizan, otros que no, güey. Entonces eso está... Pues nada más no bautizo el de Estados Unidos, no lo he bautizado y sí lo querían bautizar, pero la neta como que querían que yo fuera su compadre, cada vez que... ¿Pero cómo sin bautizar? O sea, no, como que querían que yo fuera su compadre, entonces eso es a través del bautizo. No lo han bautizado, ¿sabes? Hasta... De que... Ah, ok, ok. ¿No es por sus creencias? No, es por lo que significa tener un compadre, que eso como no existe en Estados Unidos. Ya. ¿Tú por qué no lo quieres bautizar? Porque yo no creo en algo que... Que no veo. No, 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 con muchas cosas que no veo. Ok, ok. Pero no. No sé si me da más miedo. Yo no... No, yo no creo en hacer algo, un ritual, porque si no lo haces, un bebé, un recién nacido se va a ir a limpiar. ¿Me acaban de decir ayer? Yo acabo de... Para mí eso es de que... No, desde ahí ya me perdí siempre. La verdad. Nos dijeron ayer que limbo ya no existe. Sí, pues es que... No, ni el infierno, ni el infierno, ya dijo don Francisco. Pero el tema es que nos dijeron ayer también, está buenísimo, que a los bebés... Por eso preguntaste. No va bautizados. Sí, sí, sí. Que a los bebés no va bautizados, no les puedes cortar las uñas. Porque... No sé por qué. No sé por qué. Se me hace bien raro todo lo que están diciendo. Yo me voy a bautizar a los 11 años por voluntad propia. Y los... Y te cortabas las uñas. Obviamente. No, decían que no puedes usar corta uñas, pero lo puedes hacer con los... Con los dientes. Ay, ¿en serio? Todo mal, pues. Estamos hablando de las creencias de la gente. Mi papá es que todo el hijo, mi mamá era cristiana y yo fui al agua de mis papás. Y el día que se casaron mis papás por la iglesia, yo me bauticé. Dijiste, yo quiero que me bautizan aquí. Pues sí, la verdad no lo sabía muy bien, pero era el único que no estaba bautizado ahí de mi colonia. ¿Cómo? Me hacían acá como bullying de que... ¿Cómo sabían, güey? ¿Han visto? Porque yo, güey, yo no estoy bautizado, güey. Y luego me hacían acá como los Simpsons acá en el episodio ese que el Bart vende su alma acá. Y que no, güey, no tienes alma. Que se le cierran las puertas del lapo. Me hicieron bullying. No saben que se van a ir al infierno. Es que bullying por falta de bautizo, pues. O sea, yo por eso, si él lo quiere hacer... Súper incongruente, güey. No me... Hombre, pues el 90... Ahora, bueno, mis amigos están bautizados, sí. Dime qué porcentaje lo hizo por la peda, güey, ¿no? Sí, claro. ¿Qué porcentaje de... No, y por la tradición, por la tradición. Sí, sí, sí. No, por la peda. Por la peda. Pero entonces, Karen, tú no por la tradición, ¿no lo vas a hacer por la tradición? No, es que también, o sea, por ejemplo, yo también me... Estás como el gender reveal. Si quieren pistear, pisteen. Sí, pues, o sea, si quieren que a nosotros digamos que es por el bebé, decimos que es por el bebé, pero pisteen, pisteen cuando quieran. Pero, por ejemplo, también, o sea, nosotros nos vamos a casar por la iglesia, también por nuestros papás. Entonces, también para mí es un tipo, hey, ya, aquí se corta esta madre. Ya hice mucho por sus creencias, yo tengo mis propias creencias, y desde que ya tengo una nueva familia, yo quiero empezar a ejercer mis nuevas creencias con mi nueva familia. ¿Y cuáles son? Desde ya, adiós. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cómo dice Hamilton? ¿Cómo dice? If you stand for nothing, what will you die for? ¿Crees en algo, entonces, o no? Sí, yo sí creo en un bien mayor, y yo creo en la bondad y en la honestidad, y que en los valores esenciales te pueden librar del peor de los problemas. ¿Y no crees que la mejor manera de enseñar valores es a través de la enseñanza de una religión? De la espiritualidad. ¿Sabes cuál es el que yo... ¿Cuál es la diferencia? El problema que yo veo en la religión, que es como si no te portas bien, eh... Castillo. Te vas a... Te vas a... El catolicismo era así, y ya no es así, por el Papa Francisco. Eso me llamó mucho la atención, y vaya que yo no soy católico. Mi amor va a oír, sorry, ya no soy. Pero... Pero luego va a haber otro Papa, ¿y qué? O sea... Está bien. Probablemente. Pero hoy me decía, a mí me decía un amigo bien católico, es que, eh... Si no te portas bien, entonces, ¿cuál es el sentido de portarte bien? Pues exactamente, güey. Nada más vas a vivir 70 años y 76 años aquí, güey. O sea, ¿cuál es el sentido de portarte mal, güey? Sí. O sea... Es tu única vida que tienes, güey. Es la única vida que tienes que hacer trascendental, güey. Hazlo bien, güey. Porque es lo único que tienes, güey. Exacto. No porque se van a investigar. Pero sí, o sea, no, pues haces un desmadre al cabo. No, por estar en paz, güey. Si es un desmadre, vas a estar ahí de que... Sí, yo también creo que la gente por naturaleza es buena, y si haces cosas buenas, pues te vas a estar mejor. Cuando el hombre está en paz, no quiere ir. En fin. O sea, y eso va para todo. O sea, si te portas mal, es porque es algo... Tu vida está pidiendo algo extra. Yo me acuerdo cuando estábamos en Estados Unidos, de hecho, estábamos bien chiquitos y estaba como en tercero de primaria. Y un niño siempre se portaba mal, siempre se portaba mal. Y yo, porque Estados Unidos, ¿no? Y yo me sorprendí mucho que la manera de reaccionar de las maestras fue, si vuelves a hacer un berrinche, te voy a abrazar. Te voy a abrazar. Entonces, si tú haces un berrinche es porque quieres que te abrace. El niño, de tantos abrazos, tarde o temprano, cambió. O sea, dejó de hacer berrinches, simplemente los pedía o llegaba. Y él solito abrazaba a la maestra. Yo hubiera seguido haciendo berrinches para que me abrazar. Pero pues ya te abren la puerta. O sea, ya te abren la puerta de que, o sea, de que te puedes agarrarme sin problemas. Por ejemplo, yo ahí entro un chorro en el dilema de que, o sea, eso que te dije ahorita, de que yo creo firmemente que en el fondo las personas son buenas, pero luego entra el tema cultural. Lo que estábamos hablando el otro día con no me acuerdo quién, que por ejemplo, algo en el Medio Oriente que los niños desde que tienen seis años ya les dan un arma y ellos crecen con esa como su normalidad y ellos están haciendo lo que pues aprenden. Estamos hablando de un nicho cultural súper extremista. Sí, pero existe. Entonces, ahí como pones la línea de que está bien, que está mal. Si una persona está en paz, no hace la guerra. No, no, obviamente no, pero también, por ejemplo, si te vas al catolicismo, porque es la única que yo he estado involucrada, vaya, la única religión, ahí te dicen, o sea, no es un pecado a menos de que tú sepas que es un pecado. O sea, si yo soy un niño que me enseñaron que es bueno matar, pues ya no es pecado. Por eso, entonces, ¿dónde está la línea? Entonces, no hay líneas, ni siquiera en el catolicismo, ni siquiera en la religión, ni siquiera en nada, o sea, no hay líneas. Las líneas son, todas las líneas dependen, como en todos los planetas. Queremos pensar que vivimos en un mundo donde todo es blanco y negro. No es. Pero no existen. Yo, por ejemplo, tengo amigos que son acá súper, súper hates acá del movimiento LGBT. O sea, no está en hates, pero es de que, güey, no mames esto. Y les digo yo, les pongo el video de la maratonista de Boston. ¿Tú crees, güey, que ese vato pensaba que se veía así de ridículo, güey? ¿En ese momento? En ese momento. El vato estaba haciendo el bien, el protocolo. Iba a ser el héroe. Sí, sí, sí. Entonces, ten cuidado, güey. O sobre todo los que son bien antifeministas. Ten cuidado con tus nietas, güey. Con lo que piensas ahorita. Creo que no se van tan allá. No, no sé. No, no es el momento, güey. Sí, ni aquí, güey. Ni aquí, exacto. Bueno, pues no sé. Así lo pienso yo, güey. No tengo idea. No, no. Tú, tú, por decirlo está súper bien, pues, pero esa gente, pues, no, ni siquiera, no tiene empatía. Por eso no lo dice. Qué buena ser el viejito. O es que va a ser el viejito. Creen, es que esa es otra cosa. O sea, todas las personas, yo creo que creen que se la están rifando en su vida y están haciendo lo que mejor creen que es. Entonces, ahí es donde ese vato a lo mejor con eso creció. Sí, pues, el peor de quien le dijo que esa madre estaba bien. Y también de él, de no averiguar, de, oye, no cuestionarse. No, mira, ya no. ¿Por qué no fue correr ella, güey? Por eso, pero cuestionas, investigas y a lo mejor buscas fuentes que te convienen a ti o que están influenciadas. En ese momento no había fuentes. Se unió, no vieron el de las redes sociales, de Netflix, güey. Que si los tres ponemos Facebook, a los tres nos va a salir cada diferente cosa. Sí. Y eso hace que se polarice, güey, porque mis amigos acá están en esa onda, güey. Puro Jordan Peterson le sale, güey. Sí, güey. O sea, puro. Yo tengo camarada súper fan. Claro, güey, acá. Es como si ves mi Instagram, es eso, es partos en agua, asistentes sociales, buenas libras. Tú pones mujer y te va a aparecer acá, partos en agua. Ajá. Y pones tu camarada mujer y ya pones, mujeres, no pueden votar. Mira. Qué, qué. O es lo mismo, es lo mismo que. Es como Yu Yu Rabbit, no sé si la vi o no sé. No lo he visto. Ay, no, va. Muero por verla. O sea, acá es lo mismo que yo pienso del, por ejemplo, el COVID. Yo tengo amigos de California que es como, güey, el gobierno te está quitando tus derechos. Vamos a entrar en ese tema. Sí. El gobierno te está quitando tus derechos. ¿Teorías de conspiración? De estar. Are we there yet? De libertad acá. Y yo. Y a mí me salen de que México, el país con más muertes en personal de salud. Ajá. Sí, güey. Entonces, obviamente que mi, mi, yo entiendo que mi forma de ver está mucho más polar y cosas de lo que yo vivo y la forma en que ellos ven está. Entonces, los entiendo, pues. Y que está bien y que está mal. O sea, por ejemplo, yo el otro día vi un tuit de que te vas a arrepentir de no haber pasado tiempo con tu familia porque la, por seguir la agenda política de gente avara. Y yo veo, güey, yo lo único que veo es gente que se está arrepintiendo de no haber tomado las medidas que les están diciendo. Porque está muriendo. Porque se le murió a su papá, güey. Y las dos cosas son reales. Y las dos cosas son reales. Las dos cosas son reales, pero al soldadito de pie, el que va a sufrir, o sea, al soldadito, a nosotros que no podemos ver nada del otro, güey. O sea, es como, o sea, yo no veo una en, ah, es que mis inversiones, güey, se cayeron por esto, o sea, yo veo gente que ya no tiene papá, güey. Sí, güey. O gente que tuvo que sacar a su hijo, a su papá del hospital privado porque le pidieron 300 mil pesos. Gente que se mamó 200 mil pesos en 10 días. Por COVID, eso está costando. O que se están muriendo solos en el seguro. Sí, güey, güey, ¿no está? Sí. Gente sin, gente sin, sin anestésicos en el seguro, güey. Sí. Así de que, ah. Está muy cabrón, pero te voy a decir algo, la gente nunca va a captar hasta que dentro de cinco años saquen un documental en Netflix que digan, la gente estaba rogando por tanques de oxígeno, pero la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque nadie lo está poniendo allá afuera. Se está muriendo más gente, es mi pregunta. O sea, yo no, no he visto datos de muertos. O sea, al, al, al año se mueren en México, tú inventas, 10 millones de personas. Se están muriendo 20 millones. Pero es que hayan elecciones. Ahí van a sacar todas las cifras. Normalmente, son, hace cuenta si se murieron, no me acuerdo la cifra, no, pero si se murieron 100 mil un año, el otro año es como 108 mil, ¿ok? Entonces, la cifra estimada para el 2020 se alcanzó en noviembre. Entonces, todo lo de, o sea, como principios de noviembre, todo noviembre y todo diciembre ya son extras. O sea, los 108 mil ya son next day. Tiempo. Bueno, quiero regresar a lo que hiciste ahorita de Netflix, porque también ahí es un tema. Jugándolo un poquito de abogada del diablo, es, si sale ese documental en Netflix, yo es de que cero credibilidad, porque Jeff Bezos es el de, George Soros, este, sacó el de, el documental de Unwell, sacó el documental de Bill Gates, y ahora resulta que ya sabes todo esto de Bill Gates. Todo el mundo trae una agenda. O sea, hay una agenda detrás. Yo estoy de comunicación y lo sé 100%, pero, o sea, dije Netflix porque es ahorita lo que está en el canal, ¿no? Pero, o sea, cuando saquen un documental en lo que sea que esté de moda en 5 años y que vean, porque la gente no lo cree, pues hasta que vean que neta hubo gente que se murió en sus casas, que duró días ahí. Y no estoy diciendo que eso no esté pasando, pero yo sí creo que hay un gire en agenda de algún grupo de poder. Sí, pero, por ejemplo, si lees. Siempre ha, o sea, todos los virus que han azotado la historia en la humanidad, mira, desde ahorita te digo, siempre ha habido y siempre va a volver, porque la naturaleza muta y va a caer. Cada 100 años no es lo que estaba viendo. Pues el de la vida española es cada 100 años, pero, que es un tipo de influenza, pero siempre, o sea, no somos los únicos, la naturaleza, o sea, ¿por qué cuando dicen la naturaleza se está, está equilibrando las cosas y por eso mandó un huracán? Pues sí. Y lo ven como bien lógico. Son limpias. Ah, pues ahí te va, güey, es un virus, güey, no se ve, güey, pero es un desastre natural, güey. El peor es cómo se maneja. Porque toda la gente ve, ah, llegó una plaga y destruyó toda la comida y se murió la gente, o sea, eso tampoco se ve, güey. Yo también pensaba que era una limpia hasta que se murió alguien que yo quería y fue como que, ah, no es cierto. A ver, lo quieras o no lo quieras. No, ya sé, ya sé, pues, pero ves cómo cambia, o sea. Cuando te pega a ti, dices, qué madre. Pero a mí se me hace bien curioso, güey, cómo también profesan de que la naturaleza, los huracanes, tembló, todo eso, güey, la naturaleza también son los virus, güey. Sí. Y no los tiene que inventar nadie, siempre han existido, o sea, si tú ves viruela, no existe desde hace menos 20 mil años de Cristo. Sí. O sea, que existió la viruela, en un momento apareció la viruela, güey, y en un momento eso apareció la viruela, en un momento salió la peste, o el que no existía antes, o y volvió a la peste, o sea, va a haber virus que va a salir, güey, y esa onda. En algún momento va a volver el polio también, güey. Cuando yo empecé a estudiar medicina. Ya volvió en Nueva York este año. Cuando yo empecé a estudiar medicina, es algo que no es nuevo para nosotros. Que van a venir un virus que te van a matar, güey. O sea, ¿por qué habría la especialidad de infectología, güey, si dices, ay, güey, este virus se mata con esto, güey. ¿Para qué quieres infectó a los, güey? Pues, ¿por qué? Porque eso cambia todos los días, güey. Y tienes que alguien que esté ahí, de que, ¿con qué se mueren ahora estas cosas? No, pero la teoría de conspiración de que se creó, no se creó, es irrelevante, o sea. Y ni siquiera está en nuestras manos. Es irrelevante. O sea, yo creo que. Porque si se creó, ¿qué quieres hacer? Pon tú que sí, pon tú que no, no importa. El hecho es, ¿cómo se maneja? Exacto. ¿Cómo se maneja ahorita de que quédate aquí, no te quedes aquí, sal, no salgas, ese es el tema. Nunca vamos a saber cómo se creó el pinche virus. Ahí te va una cosa, güey. Independientemente, ¿tú que estás en ese campo? ¿Tú has oído de las soluciones naturales para curar esta madre? Ah, eso voy. Mira. Mis papás toman esa madre. Mira, ahí te va. Hydroxychloroquine. Y la vitamina C. Ahí te va. Ajá. O sea, ¿qué tan? Yo tengo el, probablemente el vato en Sonora que ha manejado más COVID, es mi amigo. Porque está en el General y está en el San José y es de los que ha visto más. Y le han llegado muriéndose con todo. Todo. De que tomé, eh, de este... Dioxidecloro. Dioxidecloro. Dioxidecloro antes de venirme. Tomé el... O sea, hoy me mandó un video una amiga que es un doctor hablando de cómo la ivermectina en realidad va a salvar el mundo. De que, no, es que la ivermectina es un medicamento que funciona mucho, pero la FDA no lo quiere poner. Y yo, Lili, le digo, este medicamento aquí, aquí... Pues Lili es acá como súper generosa. Pero, le digo, este medicamento aquí es la receta. Y le mandé una receta que alguien me mandó en julio. Aquí se usó, como no tienes idea. Allá se están peleando porque la FDA no la autoriza. O sea, aquí no necesitamos que la FDA la autoricen. Y la chonita lo compre y se lo vende a todo el mundo. Se acabaron la... Se acabaron la ivermectina en Sonora, güey. No había, güey. Y la gente siguió llegando muriéndose con ivermectina, güey. O sea, están... Sí, cierto, pues en Estados Unidos son bien protocolarios de que, no, la FDA es un demonio, no lo ha autorizado, güey. Güey, güey. Aquí no necesitamos que la autoricen, güey. ¿Por qué creen que se brincan los gringos todos los días a comprar cosas que no están autorizando? Yo vi un video hoy. O sea, la gente sí se está mamando con eso. Vi un video hoy de un diputado, creo que aquí o de algún lugar con un acento norteño, que estaba diciendo que el secreto, su premisa era, como los niños se están salvando más que los adultos, hay que tomar más leche, decirlo. Ay, ¿es en serio? Cabrón, y trae, son 10 minutos de mamadas. Leche materna. No sé qué pedo, no, le decía que la leche cabra, porque una serie de argumentos súper pendejos que no entendía. En Estados Unidos hay una mujer que dice la leche de camellos. ¿Qué onda? Lean, lean cosas de los ochentas del VIH, güey. Ahorita hay medicamentos que prácticamente te hacen ser una persona normal. O sea, la ciencia ha hecho que el VIH y lo cubre el gobierno. Y a mí siempre que me dicen, es que la industria, mira, no hay mejor industria que tener gente sana que va todos los días a chambear para que tú te hagas rico, güey. O sea, tú tienes una empresa y tienes 200 mil cabrones que trabajan para ti, güey. Tienen que estar sanos, güey. Porque el día que no estén sanos, pues vas a tener que pensionar. Y es lo peor. Y si se te mueren, peor, güey. Porque vas a pensionar la esposa que tiene 36 años. Y no va a producir. Se va a pensionar hasta que se mueran los 46 años. Sí, producir. Entonces, ¿por qué está gratis la vacuna, güey? No está gratis porque la... Está gratis, güey, porque la mejor inversión en el mundo es tener un cabrón de 30 años que se va a morir siendo godín, güey, hasta los pinches 65. Y probablemente, si la esperanza de vida sube a los 90, es que tienen que chambear hasta los 75. Para que tú te hagas más rico, para que tengas 20 generaciones de hijos. Pero ¿a qué rico le estás hablando? O sea, ¿a qué empresas les estás hablando? Todas las empresas, o sea. Porque ahorita el boom, las empresas que han tenido boom son Amazon, son Netflix, son... O sea, sí, o sea, sí. O sea, pero lo que voy es que... Pero ellos tampoco quieren a la gente que trabaja, a sus empleados enfermos, güey. O sea, no necesitas tantísimo. Pero Rockefeller no mandó las vacunas, güey. A Latinoamérica porque el bato era... Ah, pues porque ya tenía empleados que nos... Iba a poner a abrir una empresa y no se le iban a morir 5 mil de cólera, güey, cuando la abrieron. A nadie le conviene que esta madre dure mucho. A nadie, a nadie. O sea, por ejemplo, yo... Ya lo que duró ya... Ni a los grupos de poder de gobierno para poder controlar más. No, ya lo que duró yo creo que ya... Ya les conviene. Es agua potable. No, Clint. Para hacer ricos a las empresas de cloro que potabilizan el agua. Mira, yo lo que digo es... O para que no te se toman, te agarrean y... Para que haces necesaria una vacuna para ser rico al Big Pharma, güey. Sí, sí, sí. Es lo mismo, por donde la veas siempre va a haber un ganón. Siempre va a haber... Siempre hay dos versiones acá de esto, pero yo siempre digo de que... Ok, es conspiración lo que tú quieras. Pero yo, por ejemplo, la Sara que vive en Australia y que los cerraron y que todo... O sea, que allá está todo súper controlado. Entonces allá yo veo... Allá yo reflejo... Yo me meto a ver lo que es verdad y lo que no. O sea, es como... De que hay coronavirus ahí. Porque ellos no... O sea, no están... Están tan lejos del mundo. Una pinche guisla. Que les va a armar de lo que pasa acá. Entonces es como que si haya habido casos... Yo ya creí en el coronavirus. Si allá cerraron y no lo están haciendo por dinero... Yo ya creí que no es por el dinero. O sea, es como... Digo, ya sé que ni alcanzo mi ejemplo, pero sí lo veo yo de que... Ok, no es de México. Porque mucha gente le tira al presidente de aquí o de Estados Unidos. No es eso. O sea, yo también lo estoy viendo. Cada país, güey, tiene su agenda. No, primero es el cubreocas y luego ya no vamos a poder tener pistolas. Sí, amor. Güey, eso es bien particular de ustedes, güey. No es de... Nosotros no es por eso, güey. Pero bueno, ya se... Cada quien tiene su... Cada su perspectiva. Apenas estamos entonando... Pero bueno, o sea, es que mira, es el tema de acabar ahorita el COVID hasta que se acabe, literal. Y en cinco años más, luego vamos a tener diferentes opiniones, todos, estoy seguro. O sea, yo he cambiado... De marzo a que he cambiado, me he olvidado como cinco veces al día, así que quién sabe. Pero bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ojalá estén trabajando. Por la chévere. Por la chévere. Igualmente. Muchas gracias a Bruna también. A Bruna, claro. Por estar aquí pendiente. Claro. Siempre muy interesada en las pláticas. Sí, 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 con su manita. Y ya, ya estaremos viendo si es Luisa o Andrés en... Ahí les vamos a avisar. Y vamos a poner en comentarios qué afuera. Quince de marzo, no puedo creerlo. Que quede grabado quince de marzo. Qué loco, no, güey. Qué místico, güey. Me caneste, güey. Entonces vamos al Camus, güey, que voy a ir a verlo pronto. Y fin del transmisión.